Muy bien, vamos a incorporar a nuestra mesa de trabajo a un invitado. Estamos hablando de Ignacio Ramírez, él pertenece a la consultora Ibarómetro. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo ves el panorama a esta hora de este día? Mirá, por supuesto todavía es temprano para transitar conclusiones o caracterizaciones definitivas. De cualquier manera ya se pueden esgozar de algunas consideraciones. Entonces, parece que hay que introducir una primera diferencia importante, me parece central, que tiene que ver con las lecturas, con las interpretaciones de los resultados y con las motivaciones de los electores, es decir, las razones, los sentidos del voto y por otra parte las interpretaciones de los analistas, de los periodistas, inclusive de los dirigentes políticos. Me parece que el resultado de las PASO se expuso a lecturas muy equívocas, digamos. Parece que hay que encuadrar de una manera más cuidadosa cuál puede ser el alcance de la lectura que se puede hacer del resultado de estas elecciones. Por ejemplo, digamos, hubo un punto de contacto en algún sentido. Tomemos el resultado de las PASO, digamos, hasta conocer los resultados definitivos del día de hoy. El rendimiento electoral conseguido por el kirchnerismo en las PASO fue similar al conseguido en las elecciones del 2009. Pero, sin embargo, el contexto ambiental, digamos, que enmarcó las dos elecciones fue muy distinto. En el 2009 el resultado fue la expresión electoral de un malestar subyacente que además estaba agudizado por una situación económica recesiva. Entonces, en el 2009, el resultado electoral podía ser un indicador muy elocuente de cuál era el estado de ánimo de la sociedad en relación al kirchnerismo. Y después vino, bueno, cómo el kirchnerismo metabolizó ese mensaje y esa derrota electoral y la transformó en, bueno, en un programa muy audaz que terminó revirtiendo esa debilidad. Ahora la situación es muy distinta. Se transitan interpretaciones similares, pero la situación es muy distinta. ¿En qué sentido? Hoy, y en las PASO, el resultado electoral es un indicador, te diría, más confuso a la hora de ilustrar cuál es el estado de ánimo mayoritario de la sociedad en torno al gobierno nacional. Por ejemplo, los indicadores de popularidad, imagen, adhesión y acompañamiento al gobierno nacional e inclusive de imagen de la presidenta, están en niveles considerablemente mejor y superiores a los del 2009. E inclusive en los últimos meses han mejorado. Otro elemento que ha sido muy ignorado en los análisis políticos de las últimas semanas. Las percepciones económicas, aspecto central, por supuesto, no es la única variable que interviene en el comportamiento electoral, pero sí es una importante. Las percepciones económicas han evolucionado en forma favorable en los últimos meses. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Torcuato de Itela acredita, hace poco salió publicado, acredita, digamos, esta tendencia favorable. De manera que las condiciones, si quieren, ambientales son muy distintas y por eso me parece que el resultado electoral se expone a lecturas equívocas. Una última consideración. Bueno, las elecciones de medio término no son ni deberían ser interpretadas como un termómetro plebiscitario de un gobierno, un curso, digamos, ¿no? Hay un dato dentro de lo que vos mencionás que a mí me parece fundamental en cuanto a la diferencia entre estas elecciones y la del 2009, que es la situación económica. En aquella elección de 2009, recordemos, pesó mucho la incidencia de la crisis mundial, pero también la crisis interna con respecto al agro, que se tradujo durante todo el año 2008 en un desgaste del gobierno y una derrota del gobierno en el Congreso, que eso también pesó mucho en el voto. En esta elección, un poco corroborando lo que acabas de decir, prácticamente estuvo ausente el tema económico de la elección. No hubo un debate, una cuestión de que se estuviera analizando la gestión económica del gobierno para evaluarla en elecciones. Exacto. Por eso me parece que hay otro aspecto, digamos. Por supuesto, admite muchas entradas y muchas dimensiones de análisis, digamos, ¿no? Pero me parece que una manera, digamos, también de calibrar alguna de las interpretaciones que podrían recorrerse es entender o rebobinar cuál ha sido el origen y la filosofía subyacente de, por ejemplo, las elecciones medio término. Las elecciones medio término, tal cual las conocemos, son hijas, digamos, de la reforma constitucional de 1994. Digo, recordémoslo, que reduce la duración del periodo presidencial, habilita una reelección, introduce un senador por la minoría y al mismo tiempo introduce las elecciones de medio término. ¿Cuál era, por supuesto, toda reforma en la ingeniería, en la arquitectura institucional o electoral? Está vinculada con acuerdos políticos, pero también recoge alguna idea subyacente, algún valor, alguna intencionalidad. ¿Cuál era esa? Bueno, suavizar lo que los americanos llaman el winner catch all, digamos. Es decir, era un diseño que entrañaba una búsqueda también de equilibrio. Por un lado, eso se operacionalizaba de dos maneras. Por un lado, la incorporación del senador por la minoría y, en segundo lugar, con la elección de medio término, cuyo objetivo, entre otras cosas, era equilibrar un poquito más... Era, en algún sentido, una palabra de mayor circulación ahora, contrahegemónico, digamos. Una instancia contrahegemónica que equilibre, digamos, la inercia oficialista que habitualmente se da en las elecciones presidenciales. De manera que algunos politólogos se asombran ante algo absolutamente recorrido, leído y conocido, que es que las elecciones de medio término suscitan un comportamiento distinto. Digamos, el PRO ganó hace dos años con el 60% de los votos. Nadie podría pensar que ha sufrido una hemorragia de 20 puntos y hoy consigue una victoria de 40, digamos. ¿Y hay una lógica, Ignacio, en esto de que la gente vote diferente en elecciones legislativas de medio término y cuando elige boleta completa con presidente cada cuatro años? Absolutamente. Hay un comportamiento electoral distinto. Voy a tratar de esquematizarlo. Las motivaciones, digamos, que intervienen en la conducta de los electores, en general compaginan, conjugan elementos de corto plazo, cuál es la coyuntura más inmediata, la oferta electoral, las campañas, la imagen de los candidatos. Elementos más de mediano plazo, cuál es el balance de la evolución de la economía y cuestiones más de largo plazo, es decir, cuáles son los modelos que se ponen en juego, cuáles son las perspectivas de desarrollo que habilitan las distintas alternativas. Bueno, en general, esquematizando un poco, en las elecciones de medio término predominan los factores de mediano plazo, digamos, los humores más coyunturales y por lo tanto el comportamiento electoral es más disperso. Y hay algunas motivaciones que son mucho más vinculantes a la hora de elegir presidente que tienen otra incidencia a la hora de elegir legisladores, digamos. Por eso son lecturas distintas las que deben también hacerse. Ahora recordemos también que se dijo que las PASOS en un momento eran como una especie de encuesta. ¿Cuál sería exactamente la diferencia entre los resultados de las PASOS si consideráramos esto como una encuesta y lo que han dado realmente los encuestadores para esta elección? Está buena la pregunta y antes me parece interesante porque las PASOS han sido conceptualizadas de manera... En general se las ha descalificado, digamos, ¿no? Se las ha juzgado como que no han funcionado. Me parece que es una lectura también bastante pobre en lo conceptual porque hay que entender que las instituciones y la cultura política no evolucionan a la misma velocidad. Es decir, las PASOS introducen una transformación en marcha que la cultura política irá asimilando. Es decir, en el 2013 hubo más PASOS que en el 2011 y previsiblemente en el 2015 habrá más PASOS que en el 2013. En ese sentido, las PASOS, digamos, que tienen un montón de componentes, bueno, introducen incentivos para que las culturas políticas partidarias se vayan acomodando, digamos, a esta norma. Pero nunca el ajuste es automático y no por eso hay que juzgar como deficitaria el funcionamiento de las PASOS en estas elecciones que además habitualmente el análisis queda restringido, digamos, al ambiente más metropolitano, pero sin embargo en el interior las PASOS funcionaron con bastante mayor eficacia, digamos. Entonces, me parece que hay que pasar en limpio este concepto de la norma a veces está por delante de la cultura que se va acomodando a esa transformación, a ese cambio institucional. Y ahora sí, haciendo una comparación muy prematura, parece que el kirchnerismo se puede analizar desde distintos actores. El kirchnerismo en las PASOS consiguió un piso de acompañamiento, de adhesión muy competitivo, que puede ser adjetivado como de núcleo duro, digamos, que es uno de los activos que tiene el kirchnerismo que es la de contar con un piso de acompañamiento, de adhesión, que pone en juego un elemento ideológico, por eso hablamos de adhesión, digamos, y no el concepto, la idea de imagen positiva es insuficiente, hay una adhesión, hay un rumbo, digamos, que se identifica en el gobierno nacional, digamos, que tiene una serie de coordenadas, centralidad del Estado, soberanía, intereses nacionales, producción nacional, etc. Y por otra parte hay un componente emocional, de empatía, de identificación con la figura de la presidenta, digamos. Eso es un activo muy fuerte que configura ese piso de acompañamiento que como piso es competitivo y alto. Por supuesto, después de las PASO, el kirchnerismo tenía, en términos de diseño en su campaña, el objetivo de, bueno, generar más adhesiones por encima de ese piso de acompañamiento más duro. Y en principio, por los primeros números que empiezan a circular, el kirchnerismo consiguió cosechar más adhesiones que las conseguidas en las primarias de agosto, pero bueno, es temprano todavía. Te quería preguntar una cosa, porque ha habido muchos votos que han migrado, o sea, por ejemplo, en el peronismo disidente, en el peronismo no oficialista, en el 2009 la figura de Denarváez tuvo mucho peso, y ese voto parece que migró hacia la candidatura de Sergio Massa. Y aparte era lo que decíamos recién, que hay un fenómeno que Macri no tuvo tiempo de darle forma, que es el del voto macrista, que se va con Massa, pero que es un voto macrista, porque tiene más que ver con lo que está pasando en la capital, en la Cava, que con el fenómeno que expresa Massa en la provincia. O sea, ¿hay alguna idea de cómo se compone, cuál es la composición de ese voto, digamos, en el caso del Frente Renovador? Es interesante, Luis, el caso que evocás, porque remite a la exuberancia desproporcionada de algunas lecturas. Por ejemplo, el caso de Denarváez en el 2009, cuyo acompañamiento electoral había sido muy exitoso, y eso fue leído en clave de surgimiento de un liderazgo que desafiaba al kirchnerismo. Cuando hablamos de motivaciones de corto plazo, hablamos de un voto más coyuntural, en el 2009 lo que había, en forma envolvente, era un malestar. Bueno, Francisco Denarváez fue expresión e instrumento para expresar ese malestar. De allí que, si el análisis hubiera sido más cuidadoso, no sorprendiera que perdiera el capital electoral algunos años después, en la medida en que el kirchnerismo pudo tener una reacción, ir suavizando y corrigiendo y revirtiendo ese clima. Después hay otras migraciones, por ejemplo, de las PASO en relación al día de hoy, que se dan en forma de voto estratégico o voto útil, digamos, donde son movimientos en general dentro del universo opositor, que algunos electores deciden elegir aquel con mayor capacidad de daño, con mayor capacidad de desafiar la primacía del kirchnerismo. Y eso es interesante, hay que estar atento a cuáles son las razones, por ejemplo, razones y motivaciones de los votantes de masa, porque hubo una caracterización bastante extendida, después de las PASO, como fin de ciclo, como título que conceptualiza o que intentaba capturar, entender cuáles habían sido las motivaciones de ese voto. Lo cierto es que cuando uno analiza en serio, digamos, con un poquito más de rigurosidad, cuáles son las razones del voto de masa, no se ajustan a la idea de fin de ciclo. Por ejemplo, dentro de los votantes masa, hay una importante adhesión a muchas de las coordenadas ideológicas consignadas respecto al kirchnerismo. Segundo lugar, la presidenta tiene buena imagen en un porcentaje importante de esos electores. De manera que el kirchnerismo tiene ahí la oportunidad en adelante de recuperar parte de ese segmento que hoy decidió expresarse a través de Sergio Massa, digamos. Tenemos que hacer una pausa ahora, pero Ignacio se va a quedar con nosotros, vamos a poder seguir conversando con él, porque a propósito de lo que decís, también es cierto que el Frente para la Victoria en la provincia va con votos propios y que en el caso de Massa va con muchos prestados. ¿Qué va a pasar después de las elecciones con aquellos votos prestados? Pero bueno, hacemos una pausa, enseguida volvemos con Nacho Ramírez. ¡Suscríbete al canal!